Este año sí, el 8 de enero a las 5 de la tarde en La Casilla. Juntos, todos y todas, las que estamos realizando el camino hacia la convivencia y la paz. Juntas, todas y todos, los que estamos realizando el camino de regreso a casa de los y las presas vascas exiliados y deportados. Un año después, volveremos a llenar las calles de Bilbo. Caminando por un futuro en convivencia y en paz. Caminando por el fin de la vulneración de los derechos humanos. El 8 de enero, manifestación en Bilbo, a las 5 de la tarde desde La Casilla.